¡Suscríbete! 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 Tú también, porque vuelo a estar ya para enterar tu posición, esperanza y tu libertad Yo también, y lucha por el Perú, su pueblo rebelde a la adversidad Vamos con Alán, todos con Alán, vamos a trabajar Vamos con Alán, todos con Alán, que no puede nortear Vamos con Alán, todos con Alán, vamos a trabajar Vamos con Alán, todos con Alán, que no puede nortear Vamos con Alán, todos con Alán, vamos a trabajar Vamos con Alán, todos con Alán, que no puede nortear Vamos con Alán, todos con Alán, vamos a trabajar Vamos con Alán, todos con Alán, que no puede nortear ¡Viva Alán! ¡Viva Alán! ¡Viva Alán! ¡Suscríbete al canal!